El saludo para nuestros seguidores en las redes sociales de Perla Visión. De inmediato un resumen de los hechos más relevantes ocurridos durante la semana en Cienfuegos. Y el hecho de mayor trascendencia durante la semana es, sin dudas, el inicio de la vacunación con el anticovid 100% cubano Abdala a los mayores de 60 años. Progresivamente se continuará con el resto de la población que supera los 19 años de edad. Esperaron con ansias este momento al que muchos contribuyeron desde los esfuerzos individuales para que la intervención comunitaria con Abdala fuese un éxito. Y fuimos visitándolos por las casas a ver, citándolos a qué hora, para tener todo muy organizado, como ustedes, que solo hay X cantidad de pacientes aquí y ellos vienen a la hora citada. Ellos muy contentos cuando nos fuimos a avisar. Está muy bien hecho todo el proceso. Se citaron por cuadra a una hora diferente cada cuadra para que no haya aglomeración de personas y exponerse a la enfermedad. Todo está muy bien hecho. Los ancianos son bien puntuales. Ya a las 7 y 20 teníamos ya por lo menos 10 pacientes citados del grupo de las 8 de la mañana y comenzamos a las 8 en punto. Nada, ya tenemos el resto de medicamentos, todo está bien coordinado, bien preparado, varios días de preparación. Pero los vecinos muy buenos nos han ayudado. Es la casa donde estamos reservando a los pacientes. Es la casa de un médico que es muy famosa aquí en Cienfuegos y es donde nos están. Tenemos ahí para reservar 20 pacientes. Unos 150.000 habitantes residen en la capital Cienfueguera, que atraviesa la etapa más peligrosa y letal por la muy elevada incidencia del nuevo coronavirus. A ellos se suma además la circulación de la cepa delta, que también complejiza aquí el contexto epidemiológico. Sin embargo, esta jornada les trajo satisfacción plena. Este momento es maravilloso porque estábamos esperándolo, porque es una seguridad que aunque te dé la enfermedad te va a dar con menos gravedad. Es muy bonito verlos también a ellos, a los ancianos que son los más vulnerables de nuestra población, verlos así contentos con la vacuna, les da que te menciona. La inmunización masiva en el municipio Cabecera inició desde horas bien tempranas en la totalidad de los vacunatorios. Un deseo hecho realidad para muchos Cienfuegueros cuando recibieron esta primera dosis de Agdala. Por otra parte, en los municipios de Palmira y Cruces se realizaba la intervención con Soberana 02. Un estudio que probará la efectividad de este otro anticovid 100% cubano. Pero veamos otros temas. La actual crisis sanitaria demanda de la colaboración de todos para afrontar la etapa más compleja de la pandemia en Cuba. La provincia de Cienfuegos, con un fuerte rebrote de la COVID-19, requiere el incremento de camas para ampliar los centros de aislamiento, a lo cual contribuyen jóvenes carpinteros, trabajadores por cuenta propia. Cambiaron la faena habitual porque ahora contribuyen al completamiento de camas en los centros sanitarios del territorio. Desde hace aproximadamente un mes, estos jóvenes vinculados al sector no estatal dejaron atrás otros compromisos de trabajo para entregarse a esta importante tarea en medio del pico pandémico por COVID-19 que vive sin fuegos. Llevamos aquí ya hechas 142 camas y hoy mismo estamos elaborando madera para ensamblar 30 camas más, hasta llegar a una cifra por lo menos de 300 camas. Juntamos una línea de producción donde se corta la madera, donde se hila, todo para entregarle un día con una fecha en la semana. Depende del día como esté la situación, hacemos una excepción y producimos ese día camas exactamente las que se necesiten, entre las 15 y las 10 camas, pero normalmente trabajamos en línea de producción hasta las 50, las 60 camas terminadas para entregar el viernes preferiblemente. El vínculo de trabajo con la empresa forestal de Cienfuegos les permite la estabilidad de la materia prima para no detener aquí las labores. Durante días y noches, el equipo se implica a tiempo completo en este quehacer. Esto es una tarea encomendada a través del gobierno, como nosotros somos unos trabajadores de cuenta propia que estamos vinculados al servicio estatal forestal de Cienfuegos, en el cual tenemos un contrato de producción cooperada, es decir, hacer todas las producciones que el Estado encomiende a través de las empresas forestales. Ahí nos dieron la tarea de empezar a producir camas para los centros de aislamiento y a partir de ahí ya se ha ido toda una cadena de producción, no hemos dejado de trabajar, llevamos 30 días aproximadamente trabajando. Es la dinámica que viven a partir del encargo estatal que asumen para apoyar desde su trabajo la crisis sanitaria de la provincia. Jóvenes cienfuegueros que cambiaron su faena habitual porque comprenden la urgencia de estos tiempos y el deber de acompañar a la patria. En tanto, era abanderada la primera brigada juvenil de trabajo social en nuestro territorio. Estos jóvenes, junto a grupos de prevención y atención social, ahora en consejos populares, aunaran los esfuerzos para buscar soluciones a acuciantes problemas en comunidades internas. Desde su casa, UCF se trasladan al barrio. Allí dan su aporte, que no ha sido poco durante los meses de pandemia. Es un aporte, no escapa de lo que diariamente ha pretendido la universidad. Lo que ahora es un contexto más complejo, es un trabajo que estamos haciendo ahora en estas comunidades, poniéndole realmente todo el amor que lleva y todo el compromiso que lleva, porque también las personas tienen temores por la pandemia. Pero sin embargo, yo creo que es digno de reconocer la valentía, la disposición que tienen estos jóvenes, que a pesar de la situación, ellos no prefirieron quedarse en casa. Siempre ha existido el lazo entre compañeros de barrio, estudiantes y igualmente vecinos. Y creo que es lo mejor, que entre ellos mismos se comuniquen. Más allá de que siempre son los docentes que están dando conferencias, y parten clases y disímiles cosas, creo que lo de la juventud es la que relacionarse para un fruto mejor. Tienen varias razones para fortalecer su quehacer cotidiano, y desde la ciencia en nuevos escenarios, ayudar a construir la Cuba que sueña. Lo primero es acercarse, y en cada joven que tenemos, acercarse a su comunidad, al escenario donde vive. Siempre transmito a mis estudiantes, y lo hacemos también en la universidad, que ellos tienen que ser coherentes. Usted no deja de ser joven universitario cuando usted sale de la puerta del recinto de mi casa UCF, que es el eslogan que constantemente promocionamos. Y ese es el sentido, que el muchacho se ponga también en contacto, el estudiante, en su barrio, en su comunidad, y dialogue, pero dialogue también con un conocimiento crítico a partir de la formación que está recibiendo en nuestra casa de altos estudios. Los tiempos son otros, pero no las esencias. Este es su moncada, en el que asaltarán el barrio, su calle, y en diálogo franco con la comunidad, sabrán descubrir las esencias. Se saben, una fuerza importante para potenciar el futuro, ahora desde la Brigada Juvenil del Trabajo Social. El hecho que anteriormente le narraba ocurrió el 26 de julio, y como en toda Cuba, festejó el aniversario 68 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. La FMLID fue esperada con mucha alegría por los jóvenes cienfuegueros. La noche del 25 de julio en Cienfuegos fue diferente. La víspera de otro aniversario colmaría a los alrededores de una juventud desbordante en todos los sentidos. Precisamente fueron los jóvenes protagonistas de esa gesta, y hoy los jóvenes también tienen un papel fundamental. El papel de la juventud sinfueguera en este momento se está viendo más que nunca. Nos sentimos orgullosos de estar celebrando un 26 diferente, pero acuerda nuestros tiempos. No podemos dejar pasar esa fecha que tan importante es para nuestra historia y para nuestro país. Seguir trabajando por un futuro mejor y siendo los jóvenes los protagonistas. Y es que la juventud sinfueguera se ha identificado como parte ineludible del decursar histórico. Esta vez el escenario se torna diferente ante la actual situación epidemiológica y jóvenes de todas las edades se suman a las actividades de este 26 de julio con un esquema bien diseñado. Nosotros convocamos 68 jóvenes por los 68 aniversarios de los asaltos. Esta noche hacemos una velada juvenil esperando el 26, donde hemos decidido intercambiar, convertirlo en un espacio también de diálogo con los muchachos, que puedan también dar sus criterios sobre la influencia de las redes sociales, como también somos parte y tenemos que articularnos más para este combate también. En este escenario hay un combate que tenemos que librar. La velada, que culminaría simbólicamente con el inicio de las acciones del 26, constituye un escenario más para resaltar los principios de la juventud cubana de estos tiempos. En este escenario, que ha sido epicentro de históricas luchas para Cienfuegos, palpitó el sentir de este pueblo cuando celebraron el Día de la Rebeldía Nacional. Y es que múltiples razones hacen de nuestra cotidianidad el moncada de hoy para continuar el legado de aquella gesta heroica que en esta jornada arribó a su aniversario 68. Ratificó a este joven, que asume la vanguardia revolucionaria junto al pueblo en tiempos muy difíciles, cuando confluye en la crisis sanitaria causada por la COVID-19, así como el impacto de una guerra no convencional que, unida al bloqueo financiero, económico y comercial, intenta socavar el proyecto social cubano. En el duro bregar de nuestros días se acompañan al pueblo en gestiones socioeconómicas, varias empresas, instituciones, organismos, sectores claves y órganos que en esta jornada fueron reconocidos por las máximas autoridades políticas y gubernamentales. Igualmente recibieron el agasajo los presidentes de los consejos populares, en tanto ingresaron nuevos miembros a las filas del partido y la Unión de Jóvenes Comunistas, quienes recibieron aquí el carné que les acredita. Día de júbilo y compromiso en una plaza histórica, donde ante el apóstol dejaron claro que la lucha no ha concluido, porque siempre es 26. Trabajos voluntarios para fortalecer el programa alimentario en Cienfuegos, los preparativos para engalanar los vacunatorios, donde se produjo la intervención masiva en Cienfuegos, así como la entrega en el territorio del anti-COVID Abdala, fueron otros hechos de relevancia. Y no podemos dejar de decir el seguimiento a las Olimpiadas, en particular a la actuación de los cienfuegueros en la cita mundialista. Cienfuegos cuenta con la única tienda online con ofertas en moneda nacional que pertenece a la industria alimentaria de nuestro territorio. Esa experiencia comercial por la plataforma en zona solo se implementa en la unidad La Ceiba, la cual mantiene una buena aceptación entre sus clientes. Una nueva gestión comercial implementa esta unidad Cienfueguera que desde hace un mes realiza las promociones de sus productos por la vía virtual. La única tienda online con pagos en CUP de su tipo en Cuba, perteneciente al Ministerio de la Industria Alimentaria, evidencia su eficaz ingreso por el concepto de las ventas mediante el comercio electrónico. Para que los clientes accedieran a una forma diferenciada de compra, teniendo en cuenta que la pandemia en el país ha estado azotando directamente y que no todas las personas tienen acceso a estar en una cola expuestos a la enfermedad y entonces, bueno, logramos crear las fichas de costo, logramos hacer las nuevas ofertas, hacer un primer lanzamiento a ver cómo nos quedaba y bueno, nada, estas cosas han estado fluyendo hasta el momento y considero que sí, que vale la pena. Más de 8.000 visitas al sitio reflejan la aceptación de los clientes sobre este servicio al que acceden mediante el comercio electrónico. Son los primeros pasos de la experiencia que desarrolla Cienfuegos en esta unidad que genera ingresos desde sus producciones locales y satisface así a los usuarios. Los precios están asequibles a la población y el producto está bueno, a mí me ha gustado. Han sacado productos que son buenísimos y que ahora por el lío de la COVID no se pueden andar haciendo muchas coles y eso, han organizado muy bien el trabajo y los productos han tenido también bastante buena calidad. Ya es la cuarta vez que compro y me parece bien esta modalidad. Hay mucha demanda, está difícil de comprar, tiene que ser bastante rápido para poder comprar, pero bueno, sí, por lo menos ayer se pudo comprar bastante. Es tan solo un ejemplo de cómo puede ser eficaz y segura esta estrategia comercial de la industria alimentaria en Cienfuegos, una oportunidad a la que usted puede acceder desde la plataforma de pago en Zona. Terminamos. El sábado próximo estaremos nuevamente en la red para repasar los hechos más relevantes del acontecer informativo en Cienfuegos durante la semana que concluye. ¡Gracias!